El tema, amigos y doña Linet, es infraestructura y ciertamente que Costa Rica necesita de mucho mejor infraestructura para ser un país competitivo y para apoyarnos en las metas de crecimiento que estoy absolutamente convencido que podemos lograr. En este tema hay que tener claridad también que la situación fiscal que le damos no da para que sea con recursos del gobierno, amigas y amigos, que podamos levantar esa infraestructura y por lo tanto hemos propuesto abrir la oportunidad para que sean fondos de pensiones de las y los costavicenses con una garantía de repago del Estado que entren a financiar infraestructura. Eso nos da los recursos que necesitamos por un lado, pero por el otro lado le mejora el rendimiento financiero, las ganancias a los fondos de pensiones que en todo momento queremos defender. Y no hablemos solamente de infraestructura típica, hablemos de conectividad, porque esa es la nueva infraestructura que necesitamos para salud, educación, trabajo, gobierno eficiente. Ahí es en donde necesitamos centrar nuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!